A don Pedro, de 53 años, arreglar un desprefecto en su casa le cambió la vida. Fue el 18 de mayo cuando reparaba parte del techo a una altura de 7 metros y medio aproximadamente, cuando por accidente cayó al suelo. Me puse con mi hijo a arreglar unas láminas, pero para arreglar unas láminas estaba yo sobre las láminas del vecino. Bueno, terminamos y ya mi hijo me dijo, ya terminamos, ahora sí, vámonos. Y se impulsó sobre las láminas, haciéndolas caer y ya nos fuimos los dos, caímos los dos. Y de repente se escuchó un fuerte golpe. De inmediato yo pensé que era otra cosa, que se había caído alguna herramienta o algo así. Había una camioneta y mi papá cayó en medio de la camioneta y la pared. El incidente le provocó la fractura de cinco vértebras de su columna. Además, tuvo una lesión en el líquido cefalorraquídeo que protege la médula espinal, situación que de no haberse atendido oportunamente en el STEP, pudo dejarlo inválido. Las vértebras más afectadas en este caso fue la tercera y la quinta vértebra lumbar. Por eso es que se tuvo que hacer una instrumentación larga, fijando desde la onceava vértebra hasta la primera vértebra sacra. A decir del doctor Hugo César Gervasio, cirujano de columna, luego de los estudios correspondientes, el paciente requirió una intervención quirúrgica de seis horas donde le realizaron una fijación toracolumbar. Con los implantes que le colocamos en la columna, eso es lo que hacemos. Fijamos la columna para que no se mueva y nos permita tener una adecuada consolidación de la fractura. Afortunadamente, don Pedro respondió de forma positiva al procedimiento y ya está en recuperación. Aunque todavía tiene malestares, comenta que realiza ejercicios para mejorar. He empezado a hacer ejercicios con la ayuda de mi esposa, de mi hijo y ya, mire, por lo menos voy moviendo. Tengo movimiento que ya, aunque me produce dolor, pero vamos evolucionando y creo que así es todo, poco a poco. Su rostro irradia confianza. Anhela regresar a Tlatloquitepec, de donde es originario, para estar con su familia y terminar su recuperación. Además, está agradecido porque en cuestión de semanas o meses podrá caminar de nuevo. Con imágenes de Albertico Hernández, para CET Puebla Noticias, Iris Becerril.